y le prometo que voy a tratar de hacer lo mejor que puedo hacer aquí en el canal de jgk les hago una promesa en este vídeo que regresando del viaje donde voy voy a tratar de mejorar en mis vídeos voy a tratar de llevarles más diversión más entretenimiento donde ustedes se sientan más a gusto más contentos donde ustedes se sientan felices aquí con jgk para que ustedes se puedan divertir se puedan reír y se puedan emocionar cuando esté jugando estoy trabajando mucho en eso estoy pensando cómo hacerle para que ustedes se sientan más felices más contentos para que ustedes sigan viendo mis vídeos y no se despeguen de ese celular no dejen de ver mis vídeos quédense viéndolos hasta el final del vídeo porque en el final del vídeo a veces hay sorpresas como como en el vídeo de ayer lo que sucedió no en el vídeo de antier perdón lo que sucedió que regalamos regalamos este regale a uno de mis de mis seguidores a uno de mis moderadores le voy a regalar dos noches en un hotel para que se quede en un local a un hotel de lujo nuevecito ok ahí en el casino del sol llamaba ok le voy a regalar dos noches para que se quede y se relaje porque porque él ha estado conmigo desde que empezó el canal me ha estado ayudando a moderar me ha estado ayudando me ha estado echando la mano en muchas cosas así de que mi raza les dejo este vídeo espero que les haya gustado no olviden o que suscribirse a mi canal seguir apoyándome en mi canal para poder seguir llevando diversión para todos ustedes por favor no le hagan caso a todos los mensajes que ponen que me critican que hablan de mí yo a veces hago bromas en mis vídeos me pongo a jugar de centavos 50 centavos 70 centavos me pongo a jugar de un dólar para conocer cuáles son las personas que me critican las personas que van a hablar cosas malas de mí para ver la reacción de las personas por ahí puse un vídeo que se llama para que digan que me quedé sin dinero y me puse a jugar de un dólar eso yo lo hago a propósito para toda esa gente que me critican para toda esa gente que habla mal de mí por eso lo hago no para ofenderlos ustedes que son mis seguidores ustedes yo mi respeto es para todos ustedes yo los estimo yo los estimo mucho a todos ustedes verdad y les agradezco de nuevo por estar conmigo en este canal les agradezco de todo corazón a todos los que se han suscrito a todos los que han este dejado su like a todos los que me han ayudado a continuar en esto a seguir adelante y recuerden mi raza otra cosita que antes de que termine el vídeo otra cosita estoy haciendo una rifa de una caja sorpresa estoy vendiendo los números por 50 dólares mucha gente no va a querer comprar porque la gente es la que me critica es la que la que me ofende es mucha gente no va a querer comprar boletos pero tú si quieres ayudarme para que el canal pueda crecer más para poder grabar más vídeos poderle subir más contenido cada fin de semana subirle 23 vídeos diarios hoy te estoy subiendo uno todos los días los 7 días de la semana yo quisiera llegar a grabar tres vídeos por día y si yo lo puedo lograr si tú me ayudas comprando un boleto comprando un boleto comprando un boleto para el sorteo que va a ver de una cajita sorpresa aquí con jjk si tú te compras un boleto por 50 dólares yo voy a poder subir más vídeos para todos ustedes si tú me apoyas en esa parte no significa que voy a ganar miles de dólares con la dólares o sea no les estoy pidiendo dinero regalado estoy dando algo a cambio un regalo sorpresa de que tiene el valor de 500 a mil dólares ok no sé cuánto tenga el valor adentro no les voy a decir cuánto es el verdadero valor pero lo que sí les puedo decir que va a estar bonito ese regalo para una persona que le gusten las cosas bonitas yo sé que les va a gustar yo sé que les va a gustar y les va a encantar así es de que mi raza también viene una bueno ya está la rifa si tú quieres comprar los boletos perdón si tú quieres comprar los boletos esa rifa vamos a rifar un carro un carro con un valor de tres mil a cinco mil dólares ok cuánto va a costar el boleto 200 dólares va a costar el boleto 200 dólares cómo puedes pagar ese boleto tú márcame a mí o mándame un mensaje el 661-245-40 y hazme saber si tú quieres un boleto mándame un mensaje dice jjk jackpot yo quiero comprarte un boleto yo te voy a regresar la llamada voy a hablar contigo me voy a agarrar tu nombre tu información y tú vas a escoger el número que tú quieras ok el número 1 si tú me dices yo quiero el número 2 yo te voy a decir hoy ya lo tengo vendido yo quiero el número 3 no pues ya lo tengo vendido entonces o dame el número 15 o ese no lo tengo vendido te lo vendo punto y ya se lo vendo va a valer 200 dólares el boleto con 200 dólares te puedes ganar un carro con un valor de cinco mil dólares de perdón de tres mil a cinco mil dólares con 200 dólares ok con 200 dólares que vas a pagar por el boleto te puedes ganar un carro con un valor de cinco mil dólares casi ok de tres mil quinientos a cinco mil dólares el carro qué modelo es del 2005 al 2010 ese va a ser el año entre esos puede ser un 2005 pues un 2006 pues un 2007 exactamente todavía no sé qué año va a ser porque lo tengo que buscar tengo que comprarlo tengo que arreglar lo que lo que esté mal porque se lo voy a dar en buenas condiciones no quiero que se vayan a quedar tirados o que quiero un carro que esté más o menos en bonitas condiciones que les guste a ustedes ya les mostré uno en otro vídeo que lo voy a rifar también más adelante voy a rifar ese carro también y el boleto va a costar lo mismo 200 dólares ese carro tiene un valor de ocho mil a diez mil dólares porque le voy a poner un motor recién reparado o sea un motor con cero millas es un charger 2008 un charger 2008 lo voy a rifar va a costar 200 dólares el boleto por eso va a ser más adelante por lo pronto vamos a empezar con este carro para que se va a ocupar el dinero que se gane que se gane que se gane extra en las rifas para grabar más vídeos para todos ustedes para eso voy a ocupar ese dinero para grabarles más vídeos a ustedes ok así de que no quiero que me critiques y que me digas se quedó sin dinero por eso anda vendiendo boletos para una rifa no si me hubiera quedado sin dinero no tuviera dinero para comprar ese carro si me hubiera quedado sin dinero no tuviera dinero para comprar el regalo que les voy a hacer en la cajita sorpresa en la rifa en la rifa de 50 dólares ok no me quedé sin dinero solamente yo quiero tener un ingreso más para poder gastar en el casino y grabar vídeos para todos ustedes eso es lo que quiero no lo estoy haciendo con ningún plan de dañarlos ustedes al contrario estoy pensando en cómo en cómo generar un poco más de dinero extra para poder llevarles diversión más mejor a ustedes no sé si ustedes me entiendan pero yo sé que lo van a entender y aparte beneficiar a una persona dentro de los eeuu en cualquier otro país del mundo que necesite un carrito ok a los que están fuera de los eeuu tú puedes comprar tu boleto lo único que yo no me hago cargo del envío ok del carro si tú te sacas el carro y tú no lo reclamas en el laxo de cinco días ok vamos a volver a hacer la rifa otra vez ok y no va a haber como si de premio de consolación no va a haber nada de eso va a ser lo que se lo saque cinco días va a tener la persona para reclamar su premio el carro si no lo reclama se vuelve a hacer la rifa de nuevo ok y se venden otros boletos a los que quieran entrar para para ganar ese carro se van a vender más boletos y se vuelve a hacer la rifa otra vez ok porque se va a hacer la rifa otra vez porque si en cinco días no reclaman el carro se cancela ese ganador ok no se le va a devolver el dinero ni nada a nadie si en el transcurso de una semana o dos semanas quieren comprar más boletos a otras personas lo pueden hacer para entrar a la siguiente rifa y el que se lo gane se lo va a llevar se lo va a llevar ok el que se lo gane se lo va a llevar aunque me critiquen aunque digan Jake está loco está queriendo sacar mucho dinero no si yo pago cinco mil dólares por el carro y gano dos mil dólares de ganancia ok si yo vendo ese carro en la calle aquí mismo a mí yo lo puedo dar por seis mil por unos siete mil ocho mil dólares ese carro ok siete mil dólares me los dan fácil ahorita como está la situación bien bien difícil la situación está bien difícil entonces la gasolina está muy cara y todos andan buscando un carrito chiquito los carros subieron demasiado están por seis mil siete mil cinco mil lo más barato entonces imagínense mi raza ok yo lo único que si yo lo vendo en la calle yo voy a ganar esos dos mil dólares de todas maneras pero no voy a ir a grabar con ese dinero entonces yo quiero que ustedes me ayuden para ganar un dinero extra por usar ese dinero y ir a grabar más videos para ustedes y con poquito que yo ponga de mi bolsa también se puede grabar un poquito más de videos que les parece es una buena idea no para que ayuden al canal de JJK comprando su boleto de la rifa así es de que del sorteo ok cómprenlo llámenme en el 661-245-40 los que están dentro de Estados Unidos los que están en otro estado y me quieren apoyar a comprar un boleto cómprenlo si tú te encuentras en otro estado yo te guardo tu carrito aquí y tú me tienes que llamar JJK yo soy el que me gané el carro tienes cinco días para llamarme después de la rifa esta rifa va a durar todo el mes de agosto si se completa la venta de boletos hasta el fin de mes para la siguiente semana de agosto no perdón la primera la primera semana del mes se hace la rifa en la primera semana en la primera semana de septiembre se hace la rifa si no se completa si no se completa la venta de los boletos en cuanto yo vea que gané una ganancia unos vamos a decir dos mil dólares ok una ganancia de dos mil dólares por la rifa que estoy haciendo cuando yo vea que completo los dos mil dólares de ganancia automáticamente voy a hacer la rifa ¿lo saben que mi raza? ya complete el dinero que yo quería completar para grabar video ahora si vamos a hacer la rifa del carro ¿verdad? esa rifa se va a hacer la del carro va a ser en septiembre empieza septiembre ok desde ahorita empieza la rifa del carro ya ahorita ya puedes comprar tus boletos desde este momento en cuanto tú miras este video quieres comprar tu boleto tú me marcas ya puedes comprar tu boleto en octubre en la primera semana de octubre se va a hacer la rifa del carro en la primera semana de octubre si no se venden boletos y nomás hay 10 boletos no voy a hacer la rifa se va a cancelar la rifa y se le va a devolver el dinero a las personas que compraron su boleto si se venden 20 boletos ok son a 200 dólares ok 2x2 son 4 son 4 mil dólares no se va a hacer la rifa tampoco ok si se venden 30 boletos tal vez me anime a hacer la rifa tal vez ok pero lo máximo quiero vender unos 40 boletos para que yo haga una ganancia de unos 2 mil dólares ok porque puedo comprar un carro de 5 mil un carro de 5 mil 500 ahorita están caros los carros ahorita andan por 5 mil 5 mil 500 6 mil dólares un carro en buen estado no un año muy nuevo verdad pero de que sea de 4 cilindros y que esté en buenas condiciones verdad entonces mi raza voy a hacer todo lo posible para encontrar un buen carro un carrito que les guste que esté en buenas condiciones que te lleve te traiga si tú quieres viajar a otro estado te lo puedes llevar manejando desde aquí a gusto hasta allá y espero que les guste en el primer en la primer semana de en la primer semana de octubre voy a su no en la primer semana si en la primer semana de octubre voy a mostrar el carro si puedo antes antes ok esta es la rifa del carro empieza en desde ahorita la venta de los boletos cuando voy a presentar el carro va a ser a finales de septiembre a finales de septiembre o en la primera semana de octubre en la primera semana de octubre si ya se vendían los boletos en cuanto presente el carro porque va a ser una sorpresa este en cuanto presente el carro ok a la siguiente semana se hace la rifa a ver quien va a ser el ganador y la rifa se va a hacer aquí en mi casa ok y voy a traer unos testigos aquí en mi casa que sean seguidores míos para que todo sea legal y que ustedes miren quien se lo ganó no puedo participar yo no puedo participar mi esposa pero mis hermanos mis primos mis tíos el que quiera participar puede participar ok lo que son familia de mi esposa también pueden participar comprando un boleto de 200 dólares es suerte las amigas de mi esposa las amigas de mis hermanos o de mi familia pueden participar también mis vecinos también pueden participar mis vecinas también pueden participar para ganarse ese carrito 200 dólares vale el boleto y lo hago porque como les vuelvo a repetir no es para pedirle dinero a nadie no les estoy pidiendo dinero les estoy pidiendo un apoyo a todos ustedes que me apoyen para poder yo seguir grabando videos de máquinas de casino verdad en límite alto si y no va a ser que con eso con esa rifa me voy a ser rico y voy a poder grabar miles de videos no con 2000 dólares se gastan en 30 minutos en el casino mi raza en 30 minutos se gastan 2000 dólares y puedo grabar como 3 videos 4 videos cuando mucho con 2000 dólares así de que no se preocupen no me van a ser rico no me van a ser millonario al comprar un boleto de 200 dólares ok el de 50 dólares también desde hoy pueden comprarlo esa rifa viene se va a hacer en septiembre a finales de septiembre ok no perdón a finales de a principios de septiembre en la primera semana de septiembre esa es la rifa para la cajita sorpresa vale 50 dólares el boleto cuantos boletos se van a vender pues imagínense si el regalo va a ser de 500 a 1000 dólares tengo que sacar lo doble lo doble que viene siendo 2000 dólares tenemos que vender 5 por 5 por 5 25 casi 50 boletos tenemos que vender como 40 boletos 40 50 boletos tenemos que vender para sacar lo doble de lo que está dentro de la cajita si la cajita tiene 1000 dólares tenemos que vender lo doble ok yo estoy poniendo 50 boletos en cuanto se vendan los 50 boletos de 50 dólares en mi raza ténganlo por seguro que en cuanto se vende el último boleto se hace la rifa si tardamos un mes para la rifa no importa si tardamos dos meses para que se completen los 50 boletos no importa pero entre más rápido se haga la rifa más rápido se da el regalo y yo les voy a enseñar la cajita que voy a regalar la cajita que voy a regalar yo se la voy a enseñar a ustedes ok para que se den una idea de que es lo que ustedes van a ganar como va a ser la cajita va a ser una cajita bonita y pues esperamos que la persona que se gana el regalo adentro se lleve una gran sorpresa y le guste su regalo con 50 dólares vas a ganar 500 a 1000 dólares a mi me parece perfecto yo compraría un boleto o mínimo dos boletos son 100 dólares si me voy a ganar 1000 si me voy a ganar 800 con 100 dólares estoy ganando 700 gratis gratis entonces para mi una rifa así está perfecta perfecta mi raza te puede llevar la sorpresa que la cajita tenga 1000 dólares adentro tu no sabes puede llevar 1000 dólares adentro en billetes o puede llevar algo que te guste tu no sabes puede llevarte una sorpresa ok puede llevarte una sorpresa así es de que mi raza estén atentos a comprar su boleto los dejo con este video para no enfadarlos espero que les haya gustado no olvides suscribirte a mi canal de JJK sígueme apoyando ya no vamos a hacer caso a las polémicas que están haciendo con eso de los chismes y todo ese rollo quiero olvidarme de todo eso seguir grabando así como grabo ahorita videos así y seguir adelante en este canal aunque la gente me critique aunque la gente esté aquí criticándome no importa entre más críticas significa que vamos avanzando así es de que vamos a echarle ganas bendiciones a todos y por ahí les voy a subir otros videos que grabé igual que este para que ustedes los días que no esté aquí en casa ustedes puedan verme y platicar conmigo deja tu comentario que opinas de las rifas que opinas de todo lo que hablé en este video deja tu comentario gracias por tu tiempo bendiciones a todos y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima gracias Gracias.